Pues bueno señores, ya casi llegamos Dos horas y media de camino Dice que Esperan a empezar a las seis, ojalá Porque si no Me voy a venir de madrugada Así que ya estamos Casi a punto de llegar Ahí con mis compas de Ranch Santa Teresa A ver como nos va Esperemos allá chisme Ya ven que ni nos gusta Así que vámonos Vean nomás que bonitos paisajes Aquí en la Ciudad de México Ya venimos con Ranch Santa Teresa Y pues vamos a ver Que tal se pone el evento Pues venimos de a perritos Pero hay que cumplir Así que esperemos Que ponga chulo esto Y ya vamos entrando al Carvajal De donde es originario el rancho Ahí está La iglesia Hasta allá al fondo La casa blanca esa que tiene como este angulito Ese es el rancho De la fortaleza Y esa es la iglesia Y esa es la iglesia Del Carvajal Aquí va a ser el Jaripeo Aquí está el baile y todo El rollo Aquí va a ser Ahí están los toros Que van a jugar Ahora se crea No, no, no Bueno Ya llegamos Bueno Esta es la iglesia Está bonita Está bonita Aquí van a quemar los castillos Bueno, un castillo Apenas lo están armando Vamos a verla A la iglesia Para que nos quiten las cuernas Y dar gracias De que llegamos bien Está bonita Está bonita Está bonita la iglesia Bueno, pues ahí está señores Ahí está la iglesia Sí está bien bonita Este es el Carvajal Ahí está la bandita Todo lo que da ¿Eh? Olada Bueno Bueno Aunque me mandó por otro lado El EPS Y ya no puedo llegar Hasta el rato Y ni sé dónde Madre No hay señal aquí Aquí está la plaza Ahí están Tres toritos De Santa Cruz Los demás van a ser de Santa Teresa Como los viejos Ruedos No va a haber ni privados Creo A ver, vamos a ver más al rato Que no vayan a salir con las mesas Bueno, pues ya están bajando los toros del Santa Teresa Bueno, pues ya están bajando los toros del Santa Teresa Pues hasta ahorita los que han bajado de muy buen tamaño Excepto de esa pulga Y me imagino que es de ellos Por el color de los cuernos Pero bueno A ver, vamos a ver los otros ¡Vamos a ver los otros! ¡Vamos a ver los otros! Muy buenas señores Ahí está la torada La torada del Santa Cruz Y de Santa Teresa Muy buenos toros De su buen tamaño Este méndigo loco Pues ya se llenó la placita Ya se llenó Qué bonita se ve en la plaza Sin VIP Bueno, señores Así inicia la descendencia De Chilacachapa Aquí en el Car vocal Ahí vean el capandesto del Tantanteleta Está de muy buen tamaño Agosto Agosto Bueno señores Ya vamos a dar inicio con la presentación Ya están los quineses, ya están los toros, ya está todo A ver cómo les va a estos compañeros Y aquí estamos, somos los toros guerreros De Rancho Santa Teresa Criados en las laderas del Estado de México Regálenle fuerte el aplauso Aquí está el amigo Alerick Carvajal de Carvajal México Con todo su equipo Y saludando a su familia, a sus hermanos Que siempre están Codo con codo, brazo con brazo Compadre, la familia Carvajal Santos, mejor conocido como Los Tecatas, compadre Y hoy en especial, les quiero mandarle El saludo con una gran felicitación A la persona que me hizo La invitación, por supuesto Está cumpliendo años, la edad no sé Y aunque la supiera Lo que venga es bueno Señor Nosotros tus hijos los jinetes No te pedimos favores especiales Venga a los cabezales, mis valientes caporales Que tu monta la he dado por buena Amén Que viva la Santísima Virgen de Rosario Que viva Carvajal y viva toda su gente Señoras y señores, aquí comenzamos Señoras y señores Otro fuerte aplauso a los músicos talentosos También de la sierrita de Coatzala Del Proceso de Ruedo Bueno, señores, nos vamos con la primera El cuadrito de Chilacachata, compadre Todos son solteros, eh Un ruedo más Que no tiene mucha luz Señores, vámonos al primero Son dos de regalo Los monta plumita de Zacatepec Muchachos, regálame las mañanitas Para la patrona Y por supuesto Para el amigo Carlos Carvajal Échale un pedacito de las mañanitas Felicidades Así que iniciamos Nos vamos señores Con esta chula monta Ya vieron el toro Ahorita me voy a poner para que no vean Que torazo, eh Que torazo de los que me gustan De los que me enamoran Y pues vamos a ver Que vaya bien Van a ver el pletal que metieron De plástico A fin de que hago Pero delgadito, delgadito Así que vamos a ver Este bonito pueblo De apellido La gente de a caballo Reconocida El amigo Juan Estrada Bien nomás señores Es con toros Hermoso Allá arriba Usted levantando La mano Sublada Grandote Mujer Por estar delgadito Esta, la del vestido rojo Que tiene patas ¿Qué más queremos? Amigos Ve a uno de mis niños Que desde que lo vi Dije este canal Se pega Si ganas Se te da una gorda Sale pues ¡Vámonos! Ahí está preparándose ya Amigos de la banda Este todo se llama Abiendo las vueltas Y le dedicamos la monta ¡Vámonos cuerveto! ¡Vámonos cuerveto! Hoy queda Hoy queda Queda por eso Hoy queda Una chela Un refresco Queda porrazo Queda porrazo Queda porrazo Queda porrazo A los tres les voy a ganar Échela a la mano A este Conoctero en quincena Si usted ya Si usted ya Pues de una De una vez Cuenta Sáquina espectacular Ahí está este toro Aguasada Se queda bonito Ahí está El espectáculo Es a partir Sáquina por espectáculo A Cimero A Cimero Y el primer El aplauso Y ahora La costa Se llama Los hermanos Cajal de las vueltas Juan de Patea Y nos lo presenta Y dice que Venga a los bajos Todavía Todavía Este toro Con un puernito De esta partida Dice gracia Cuantos Que los fuertes Como puede Se baja Y recabe En ese puerto A su cuidado Por lo cuidado Chulada Mi niño Chulada Mi niño Cuervito Chulada Que monta Chaparro Que monta Y apenas Eso que es la primera Monta con ellos Señoras y señores Yo no tengo Que aparecer En cámara Porque ellos son Los que se la rajaron Los que se la reventaron Si les gustó La monta Con respeto Regálenle otro Fuerte aplauso Al ganadero Y al jinete Agárralo compadre Repara lo mismo Que un gato Que yo tenía Compadre Y más que no le daba De comer Que toraza Que toraza Bueno Hay que dos señores Una pincha Monta Perra De mi niño Al cuervito Una chingodería Muchachos Amos A calificar Para que pase Todavía Bueno señores Pues ahí quedó Que torazo Que bonito Toro Un toro bien lucido Que chingodería Esta va a ganar Esta va a ganar Rayo de Mazatepec Regálenle fuerte El aplauso Esta va a ganar Y vengan al público Si usted cambia De opinión Y quiere que siga En la batalla Este toro Llamado Viento en las vueltas Lo montará Cuervo de San Martín Si usted quiere Que esté en la batalla Para el premio Sorpresa Regálenle fuerte El aplauso Esta es La ganadora Yo voy con este Esta es la ganadora Señores Así que Felicidades a mi cuervito Y fue buen toro La neta De Juan Chantacruz Felicidades Felicidades No quiero problemas Que torazo pa eh 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 Bueno señores Nos vamos a la última Vine a grapa Y pues que buena monta De cuervito La neta Así que felicidades A mi cuervito Y a Rancho Santa Teresa Rancho Santa Cruz Por el buen espectáculo Que dieron Ya los quinetes De Tri 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 Junior De Tri Junior Felicidades Por dar Buena pelea Y buen espectáculo Así que vamonos A la última señores Bueno señores Pues esta es la manera Que se despide Freddy Vicuña Al centro del ruedo Jinetes Caporales Y toda la gente Los amigos de la banda La banda El amigo ingeniero De audio Que bonita Se ve la plaza Pero más importante Los que arriesgan La vida Cada tarde Son los llenos Valorables Los jinetes Amén Que viva Carvajal Que viva su gente Felicidades Santísima Virgen del Rosario Felicidades Por Arriba Carvajal Tan bonita iniciativa El que no grita Voy hasta su lugar Y le chupo el ombligo Arriba Carvajal Eso Señores Gracias El Freddy Vicuña Este último Se llama Flavita Aquí está Este tremendo Gallito Dixiapanta Y los compadres Cuidados Ya le pegó la rodilla Aquí está este poderoso Canta Quiere pero no puede El gallito Lo había tocado Gallito dijo Hasta ahí Compadre Hasta ahí Señoras y señores Se va con el porrazo Este gallito De su Cuidado Si usted quiere Que se lleve Los tres mil pesos De parte de los tecatas Si usted quiere Que se lleve Los tres mil pesos El que le montó Al todo llamado Viento en las vueltas El cuervo de San Martín Regálele fuerte el aplauso Esa van a ser la que va La plamita El gallito de Ixlahuaca Regálele fuerte el aplauso Señores Si usted quiere Que gane el cuervo Fuerte el aplauso Y usted quiere Que gane el gallito Fuerte el aplauso Señores Ganador unánime Por su monta El viento En las vueltas Cuervo de San Martín Muchachos Se la llevó Y felicidades A gallito Y felicidades A cuervito Tres mil Se van a dar Mi chimicha Eso lo puedo asegurar En eso queda Salude al donador El abrazo Porque es su cumpleaños Un beso Un beso al rebelde Aunque no se lo hago Lo cliente Ándale pues compadre Felicidades Señoras y señores Pues nos vamos señores Felicidades Rancho Santa Cruz Rancho Santa Teresa Gracias por la invitación Y a los jinetes Felicidades Por su buena disposición Y por su buena entrega Así que Toda la jugada A través de Rebelde TV Nos vemos en el próximo señores Muy buena jugada Nos vemos Adiós Adiós Adiós